¿Cómo les va? Bienvenidos a Gozzi por KZO, otra semana más, acá estamos. Bienvenido al equipo, Guille Barrio, Leo Arias, ¿cómo andan chicos? Muy bien, buen día. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, vamos a ir un poquito primero al fin de semana de la tele, donde nuevamente a Andy le fue muy bien con 11.6 sobre los 17 de Juana. ¿Por qué se acercó Juana? Le fue bien, por supuesto, 17 de rating. Porque, como ella misma dijo cuando presentó, se hizo la abierta, ese es Andy, pero ahí está Juana. Cuando Juana dijo, ya no me digan que acá invitamos siempre todos del mismo lado, invitamos a todos. Bueno, ¿por qué? Porque estaba Leandro Santoro. Y eso vino bien, porque al lograr equilibrar entre Leandro Santoro, Santilli, Cava, estaba Mateo Salvato, que bueno, en lo político no importa lo que él diga o deje de decir, sino son los protagonistas. Mateo es un genio, pero es la tecnología. El tema es que fue fundamental eso para que Juana finalmente realmente levantara el rating. Así que, bueno, figura ahí Kavak. Hoy a la mañana, Angelito diciendo que Kavak se casaba. Y por otro lado, Kavak diciendo hace un rato que le arruinaron la cámara oculta para Tinelli. En realidad, la que pasó el dato de la boda es otra vez la mujer. Así que ella querrá casarse. Tienen 27 años juntos, no hay papeles. Y ella habrá dicho, me conviene antes de separarme de este hombre, porque si ella se separa sin estar casada, tiene problemas. Todo muy lindo, pero parece que le exigió legalización. Por lo menos, eso es lo que se sabe. Así que, bueno, Kavak fue el invitado. Juana logró hacer mejor número con una mesa equilibrada. Y por otro lado, en el programa de Andy estuvo esta mujer, Karina Gelinek. Pronta, dicen, con una mierda, a ser mamá. A ver qué dijo Karina sobre Farinia. Ya lo solté hace rato y lo perdoné y quedó todo bien. Ya me pidió disculpas y es como lo que conté antes. Sí. Ya está, ya pasó. Pero él te pidió perdón. Sí, de hecho me hizo una carta. ¿Te acuerdas que te conté? Sí, sí, sí. Una carta, todo, y la tengo muy guardada. Ahí confiesa todo lo que me hizo. ¿Por qué confiesa? A mí me confiesa. Por eso, pero que... Algo personal de nuestra relación que teníamos en ese momento, las cosas que me hizo. Pero más allá de si funcionó o no, lo único, te pregunto... Sí, esos dos años al principio era todo increíble. Era una película. Él te amó, vos sentiste que él te amó y después... Al principio sí, yo también, pero bueno, no todo el mundo toma buenas decisiones, ¿no? Mis padres me decían, no te cases todavía, conocerlo un poco más, pero en definitiva uno no termina de conocer nunca a las personas. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Tres años. Un año y medio, dos bien, y después cuando me enteré de todo lo que pasó, ya me fui, de ahí me escapé y ya nos separamos. ¿Cómo te enteraste? ¿Por los medios o...? Bueno, ahí contaba después Karina Jelinek, que ella se enteró por el programa de La Nata, todo lo que pasaba con Farinha, sabemos cómo siguió la historia. Lo bueno es que hoy Karina quiere ser mamá. Está sola en cuanto a parejas y contó que no va a ser por vientre su prorrogado en el exterior, sino que es una amiga, no sabemos si es la amiga que generalmente está con ella, u otra quien le va a dar un vientre. Por lo menos eso es lo que se dijo. No es lo que dijo Anna Rosenfeld, se había entendido por Anna Rosenfeld que iba a ser en el exterior, en Miami, pero bueno, según Karina es una amiga. Bueno, que sea feliz, que sea mamá, lo mejor para Karina, buen número para Andy este fin de semana. Pero antes de seguir adelante con la tele, chicos, vamos a decir que hace unos minutos se supo que no quiero decir empeoró, pero bueno, la situación de Susana Jiménez. ¿Qué pasó? Susana estaba en habitación común y hoy al mediodía se supo que de habitación común tuvieron que pasarla a terapia intermedia. Ella venía con tos, con tos, parecía que estaba mejor, estaba de buen ánimo, no tenía fiebre, pero los síntomas respiratorios no se dieron. No se dieron, esto significa que lo que se dijo en un comienzo no moría bilateral, aunque los médicos del Cantegril nunca la referenciaron como una realidad, si la tos, si los problemas respiratorios, el tema la quieren tener más controlada y en una sala común no tenés monitoreo. Con lo cual la pasaron a una sala de terapia intermedia. Es una noticia preocupante porque sabemos que esta enfermedad tiene plazos largos. Susana se supone que se contagió el viernes anterior, digamos que estamos a 10 días del contagio y sabemos cómo es esta enfermedad del COVID tan traicionera que después aparece con otros síntomas. Esto es lo que se sabe hasta ahora. También se supo que Susana pidió que viaje a Punta del Este Inés Hernández, que es su secretaria, para que se contacte con la prensa, porque hasta ahora la que estaba dando información allí era la doctora solamente. Y bueno, como quería alguien de su confianza, también tiene problemas con la casa. Está Mecha, pero Mecha estaba con COVID, para administrar todo lo suyo, necesita una persona de confianza porque ella por ahora va a seguir internada. Obviamente se da por mentira todo lo que se dijo del traslado a Buenos Aires, pero es preocupante que después de tantos días, en realidad la internación en el canterril recién es del jueves a la noche, ¿no? Así que viernes, sábado, domingo y hoy lunes entonces lo que se sabe es que la situación no va para mejor, sino que va para, por lo menos para decirlo, para más cuidado y más observación. ¿No es cierto, Leo? Sí, Lau, se extendió un poco porque, a ver, la realidad es que había llegado ya el famoso séptimo día, viste, del pico, porque es una enfermedad que sube muy rápido al pico y después baja muy lento. Lo hemos visto, lo hemos contado mil veces acá en Gosti con diferentes famosos. Pero también puede haber una meseta, como le está pasando a Susana en su recuperación, que es una meseta muy, muy lenta. Puede ser que no tenga fiebre, pero sigue con un ato fuerte, sigue con problemas respiratorios. Digo, está un poco más lento, digo, para los ansiosos, ¿no? También me descartan, obviamente, lo que dijiste vos, Lau, traslados. Pero, a encender las alertas, tenemos a Susana internada, por lo menos, hasta el fin de semana. No, seguro, seguro. Así que, bueno, ojalá que esté todo bien, que esté bajo control, porque nunca se sabe con este tema del COVID. Le mando un beso enorme a Anita Tomaselli, que hablé con ella, que estuvo internada desde el 31 de mayo hasta este sábado en el Otavendi, también por COVID. Gracias a Dios, Anita está en su casa. Está mejor, pero quedó muy debilucha. Es terrible como tira abajo esta enfermedad, pero, por suerte, en su casa. Nos metemos en la televisión de nuevo, dejamos por un lado de rato el tema de la salud, la dejamos de lado un rato el tema de la salud, y nos metemos con Masterchef, donde ayer fue una estrella Gastón Dalmau, porque en un principio el hombre logró hacer la mejor parta rellena, subir al balcón, y vio toda la gala desde arriba, un elegido, un finalista, Gastón, atención a él, y la que se fue anoche es María O'Donnell. Pero, chicos, lo primero que me interesa decir es que hay mucha confusión con la fecha de Masterchef. ¿Por qué? Porque se metió el fútbol de por medio. Hasta que no estuvo el fútbol, entonces estaba con un orden. Pero Masterchef está grabado, hasta con las dos finales está todo grabado. Pero el fútbol vino a modificar todo. Con lo cual, por lo que me dijeron hasta hace un rato, hoy hay sushi, están los cinco participantes, hay estrella, no hay eliminado, mañana hay competencia, hay estrella, el miércoles habría un eliminado, el jueves sigue con cuatro, el lunes no hay programa porque hay fútbol y juega Argentina, el martes habría, entonces, si quedan cuatro eliminados, a ver, uno el miércoles, claro, quedan cuatro el martes, bueno, el miércoles ahí serán tres, dos, y el jueves que viene termina Masterchef, jueves 24, y comienza la voz. O sea, así finalmente queda la cosa. Muy confusa, pero espero que hayan entendido. O sea, que los eliminados que iban esta semana, esta semana es el miércoles un eliminado, hoy estrella, mañana estrella, jueves será estrella, creo, eliminado martes que viene, eliminado miércoles que viene, final jueves. O se va otro más este jueves y queda el miércoles, el martes, perdón, uno más, y el miércoles dos, y el jueves la final. Lo que sé es que el jueves 24 es la final y se pega ahí Marley, se pega La Sole, se pega Lali, se pega Montaner, se pega Enrique y Mau, se pega todos los supercoachs que vienen después, Casu, Miranda, Nahuel Penizi, después llegará Emilia Mernés con lo que tiene que ver con el repechaje, llegará Abel Pinto, llegará todo de a poco. Pero esto es, ¿se entendió? Porque ahí se metió el fútbol y confundió todo, ¿no es cierto, Leo? Sí, Lau, algunas consideraciones que tienen que ver con esto, porque como no se sabía qué iba a pasar con la Copa América, que sí, que no, que Argentina no, que Colombia no, que se juega en Brasil, en Masterchef, hermano, en su semana, tranquilos, estaban confiados de que esto iba a hacer un relojito. ¿Qué pasó? La Copa América se hizo igual, se hace en Brasil, hay un cambio de horario de la Copa América que puede complicar, ustedes saben bien esto, y el tema es que, más allá de que la fecha ya está definida más, si vos retrasas esto, corres riesgo de darle la Copa Libertadores, entonces no tiene margen que el calendario que vos decís, no hay otra opción. Cuanto más lo retrasas es peor porque empieza más el torneo y se agrega a la Libertadores, digo. Está muy apretado el calendario, y un desafío para la voz también esto, ojo. Exacto, y también para Tinelli que ya contaré. Para Tinelli. Pero bueno, para que se entienda, lo que me dijeron es, hoy, noche de sushi, no se va nadie, cinco participantes y estrella. Por supuesto, Lagunda, Cande, Gastón, Sol Pérez y Georgina. Hoy, con un invitado, todo perfecto. Mañana, estrella, todo tranquilo. Miércoles se iría uno. Jueves, para mí, se tiene que ir otro. El lunes no hay programa. El martes se iría otro. Y el miércoles, ahí quedarían los dos y la final. Así que por ahí iría, me parece, como viene, tuvieron que como que estirar dos días para el 24. Entonces, ahí se pega Masterchef con la voz. Está buenísima la voz, ¿no, Guille? Mucha expectativa. Con la voz, ya te digo, tenés un público que está esperando porque los jurados atraen muchísima gente, sobre todo el público joven. Así que la voz, para mí, va a desembarcar con todo. Y ustedes que son más televisivos, quiero sus predicciones. Número de debut de la voz, aproximado. Y mirá, si le deja la final Masterchef, imagínate. Si la final de Masterchef pasa a la voz, o sea, ponele que ese día no vaya, ponele que no vaya Doctor Milagro. No sé cómo será. Estamos hablando del jueves 24. Y si le da el pase la final. Claro, le da el pase la final. Masterchef a la voz. Imagínate. Es una locura. Va a tener un piso 19 puntos. Piso 19 puntos. Y piensen que ayer, ayer, lo más visto a las 12 de la noche de todo el día domingo fue Viajechef. Porque, ¿qué pasa? Masterchef hizo 23. Hizo 11.8 Robertito Funes llevándose a María O'Donnell en Viajechef. Recién después vino Trato Hecho con 11.7. Y la nata creo que hizo 10 y algo, ¿no? Así que, bueno, así vino la noche. O sea, que Masterchef te deja una herencia fuertísima. Más con el comienzo de la voz. Por algo lo hacen. Telefiesta con el calendario, tiki, tiki, marca día a día. Arma todo. Este día del fútbol no vamos. Tienen todo armado de acá a fin de año a esta altura del pasado. Está armado. Bueno, hablando de eso y hablando de fin de año, me enteré que el nuevo Masterchef 3, 3, se empezaría a grabar antes de fin de año, pero se vería, por lo que sé, en el 2022. ¿2022? Sí, chicos, porque no llega, no llega. Ahora va la voz, después vendrán otros programas. Faltan las ficciones, chicos. Falta el primero de nosotros, falta Pequeña Victoria. O sea que el tercer trimestre del año, cuando termine Doctor Milagro y cuando termine la voz, serán para las ficciones. Con lo cual, Masterchef se va a empezar antes a grabar, pero se va a ver seguramente a comienzos del año que viene. Y me parece bien, si no es muy pegado, muy pegado. Ya vinieron bastante pegados estos dos. Me parece bien seis meses. Es lo ideal para un reality. Si no, la gente todavía tiene mucho la memoria, los platos, los juegos, los desafíos. A mí me parece bastante bien. Pero hay muchos nombres circulando. Habíamos dicho Andrea del Boca, que habíamos dicho Julieta Prandi contó que la llamaron, pero que ella todavía no está convencida, pero que la pueden llegar a convencer. Y vos tenés otro nombre que daba vueltas, Leo. Sí, vos sabés, Lau, que apelando a lo emotivo, porque siempre buscan lo emotivo, Masterchef, me dicen que hay posibilidades de contar, y tienen ganas de contar, en el borrador hay muchos nombres, de mundialistas. Jugadores que juegan a la selección argentina, ya sea México 86, que pueden contar a la niña de Maradona, y Italia 90. ¿Nombres? Miles, te puedo citar. Ruggeri, Burruchaga, Troglio, Goico Chea, son nombres que son de las televisiones. ¿Pero quién cocina? ¿Quién cocina de todos los muchachos? Bueno, Troglio, Pedro Troglio, es un jugador conocido muy mediático en redes, es uno de los que cocina. El Goico se dice que también. La idea es tener a uno de mundialista. Hay casi 10 nombres, 10, en la lista de mundialistas, que la mayoría son de 80, 86 y 90. Ojo, en el 90 estuvo, Claudio, por Canigia. No hayas de cosas de Canigia, padre, en el certamen. Lo cierto es que quieren un futbolista. Así que vamos a ver, y agrego un tema que vos dijiste recién. Esto de la espera está bueno, porque vamos a tener un septiembre, octubre, casi, digamos, un poco más tranquilo con el COVID, y hay que ver para dónde van los nuevos públicos. No te olvides que este programa se pegó casi a Bake Off, y había otro tipo de público, público adentro, encerrado. Digo, está bueno este análisis que puede llegar a hacer en este tiempo libre, ¿no? Seguro, seguro. Así que por eso se van a tomar todo el tiempo del mundo. Le va brutal a Santi con la radio. Ahora tomarán vacaciones, donato y demás. Pero a partir de ahí, tranquilo, volverá Masterchef. Pero al aire, recién se va a ver él en el año que viene, según lo que me contaron a mí. Pero lo que se va a ver mucho antes es el regreso del teatro. Estamos felices, Guille. Tenemos cinco imágenes para mostrar del teatro que ya viene. Te las ponemos de una y nos vas contando. La primera, Brujas. Contame, Guille. Brujas vuelve al Multitavariz el miércoles 23 de junio, por supuesto protagonizado por Perma Viral. Nora Carpena, Moria Kazán, María Leal y Sandra Mianovic. En el Multitavariz, vuelvo a repetir, recordemos que el aforo es del 30% por ahora. Sé que hoy Aved está reuniéndose con sectores gubernamentales para poder extenderlo al 50%, pero por ahora el teatro vuelve. Esto es a partir del viernes, pero Brujas se estrena el miércoles 23 en el Multitavariz y las entradas, lo que vamos a nombrar ahora, todas las entradas plateanet. Así que vayan a plateganet, estén atentos porque en cualquier momento abre boletería virtual. Vuelve Luis Brandoni. Y vuelve el señor Luis Brandoni, protagonizando y dirigiendo el acompañamiento, esta vez es en el multiteatro, como fue en esa ventanita de tiempo que hubo, que hicieron funciones, junto a David Di Napoli. Esto es a partir de este viernes, el acompañamiento, viernes 18 de junio, Multiteatro. Luis Brandoni, David Di Napoli, con esta obra que es de Carlos Gonostiza, un inoxidable del Teatro Clásico Nacional. Y vuelve Mauricio Dayú. Obviamente nos ponemos de pie, nos vamos al Chacarerian, ahí al teatro emblemático que tiene la zona de Palermo, y vuelve esta obra que es imprescindible. El Equilibrista vuelve el sábado 19 de junio, y las entradas obviamente plateanet, como bien dijimos. Yo sí tengo que elegirlas, las veo todas, las vi todas, pero ni hablar El Equilibrista, urgente, urgente. Vuelve, o perdón, perdón, y ahora dos estrenos, mujeres, dos y dos. Las primeras las estamos esperando. Dos locas de remate, contame. ¿Cómo estamos esperando esta obra que nos quedó ahí, en la puerta, antes de todo este nuevo encierro? Íbamos a ir a verlas, pero bueno. Ahora tenemos la oportunidad de ir a ver a Soledad Silveira y a Verónica Llinás, a partir del viernes 25 de junio, en el Teatro Astral. Así que en el Teatro Astral, dos locas de remate, entradas a la venta, plateanet, con estas dos reinas, Soledad Silveira y Verónica Llinás. Y la otra que vuelve es María Valenzuela, nada menos que con una nueva versión de Eva y Victoria. Una obra, claro, que tuvo muchísimas versiones. En esta ocasión María Valenzuela se da la mano con Sabina Carballo, y va a ser en el CPM, en el espacio multiescena que está ahí en Corrientes y Callao. Bueno, Eva y Victoria, pero estrenan el 2 de julio, con L, 2 de julio, con dirección de Manuel González Gil, también entradas a la venta próximamente en plateanet. Qué bueno, qué cartelera. Ya estoy feliz, feliz con el regreso del teatro. Y ya venimos nosotros, pero antes les cuento que en las últimas semanas, lo sabemos, hubo un gran aumento de casos de coronavirus. Necesitamos cortar con los contagios. Perdón, por eso quedate en tu casa, porque quedarte es cuidarnos, cortar con los contagios, esto es lo urgente. Vos lo sabés, Buenos Aires, ciudad te lo dice. No, 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 no La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Porque cuidar es amor. Dr. Selby siempre con vos. Lola creó su tienda online con mi negocio personal y duplicó sus ventas. Contanos tu secreto, Lola. Descubrí que la clave para vender más es hacer conocer mi marca y mis productos en diferentes canales. En las redes, obvio. Y por WhatsApp también. Agregué las mejores formas de envío. Hacé vos también que tu negocio crezca sin dejar de ser el mismo. Creá tu propia tienda online. Sin comisión por venta. Gratis por tres meses. Mi negocio personal. Vos tampoco podés dormir. ¿Qué te pasó? El día me pasó. Fue de locos hoy. Lo que me va a pasar mañana a mí. Tengo mil cosas. ¿Me lató el plus? Melatol plus. Si tu día a día te quita el sueño, Melatol plus te lo devuelve noche a noche. Melatol plus. Lo natural es dormir bien. ¿De dónde? ¿Qué ves? Una cosa maravillosa. ¿De qué color? Verde. ¿Ese es el lado? ¡Más verde! Tibio. ¡El pelo! Ya sé. La moto. No, verde. Dijo verde. Frío, frío, frío. Este intento de Kill Empire. Ese es zombi. Sí, todo eso. Y vos, ¿qué ves? Flow es para vos. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única, con 100% activos biodegradables, que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. Wow. Cambiate a SIF Bioactive. ¿Ves? Con Wi-Fi Paz de personal y celulares como un modem. Le das Wi-Fi a la compu y listo. Hola. Encima, no te consume datos de tu plan. Y este que se me cae todo el tiempo, ¿también lo puedo usar como modem? ¡Papá! Y este, que a veces me llevo para cualquier lado, ¿lo puedo usar como modem? Recalculando. Sí, obvio. Y si me carga, más o menos, ¿lo puedo usar como modem? Mientras no sueltes el cable, sí. Y si tengo la memoria explotada de fotos de perritos, ¿también puedo usarlo como un modem? Sí, también. Y este, con tapita. ¡Papá! Estoy en clase. Si sos cliente personal y Fivertel, tenés Wi-Fi Paz gratis. Activalo desde la app mi personal. Y acá seguimos en Gossip por KZO, con el equipo, con Guille, con Leo, con mucha información, con todo esto de las fechas, la Copa América, la tele abierta, el teatro. ¿Y qué pasa con Jorge Real? Leo, ¿qué es lo que le ofrecieron finalmente? Bueno, hay dos versiones. Una, la del colega Ángel, que habla de, bueno, la posibilidad de que Jorge Real pase a C5N, una señal de noticias. Pero hoy en la mañana estuve hablándolo, estoy haciendo algunas averiguaciones. Y obviamente me acoplé a este rumor que hay dando vuelta de Real. Y pregunté a una persona que está muy metida en lo que es el día a día de lo que es el grupo de medios que tiene a C5N. Y lo que me dicen es, mirá, yo, me dijo esta persona de muchos comienzos, yo lo veo más cerca a la realidad. Hoy lo veo más cerca a Radio 10 que de C5N. Así que veremos qué es lo que pasa, porque están las dos puntas dando vuelta. Una es la que dijo Ángel y otra es la que hicimos acá en Gossip. La información que me dicen es que hay un proyecto por un programa de Radio 10. No me descartan C5N, pero me lo ven más cerca de Radio 10, por lo que me dijo. Pero hasta ahora el conductor escucha, observa, pero no piensa por ahora arreglar nada. La oferta, un inicio de conversación que está empezando lo que podemos definir como un principio de negociación, si querés decir. Bueno, la negociación es con el grupo Indalo, veremos si se le da o no. Y vuelve real, porque siempre tiene la derecha, obviamente, de América. América que está desesperada por ver qué va a poner. Se habla de Pamela David, pero por ahora Pamela no quiere hacer un ciclo de entretenimiento, le interesan otras cosas, no le tiene fe a América un ciclo de entretenimientos. Bueno, vamos a ver. Pero lo que sí es seguro es que Flavio Mendoza vuelve y con dos espectáculos. Contame, ¿cómo es eso de que llega a Buenos Aires tres empanadas? Aguirre. Llega a Buenos Aires en principio, chicos, por tres únicas funciones. Este viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de junio, donde en el Teatro Broadway. Las entradas van a salir a la venta en estas horas por la plataforma que van a indicar seguramente en las redes de tres empanadas. Y vamos a por fin ver en escenario porteño a Flavio Mendoza, Flor de la B y Juan Pablo Aguereto con esta comedia, este show, que realmente le fue muy bien en gira. Así que veremos qué pasa con la palestra de Capital. A ver si recauda público, porque yo creo que el público quiere volver. Seguro. Tengo que tener mucha demanda en el público teatral. Qué bueno. Bueno, recordemos que se estrenó en Carlos Paz. Y por otro lado, Flavio viene con un espectáculo que se llama Bendito tú eres. ¿De qué se trata? Es el espectáculo que había vendido previamente, había dicho en la mesa de Juana. Ahí tenemos el afiche oficial con alguien que tiene la carita tapada con un emoji, que supuestamente va a ser un futbolista de primera línea. No sabemos todavía, aunque algunos sí ya lo saben. Es un espectáculo de drag. Así que todo el elenco es obviamente llevando la bandera de la igualdad como hace Flavio. Bendito tú eres. Próximamente va a estar desembarcando en el Teatro Broadway otra nueva propuesta que Flavio Mendoza trae para su público que lo tiene y mucho. Y recordemos que el circo ánima en cualquier momento vuelve a abrir su carpa. Pero eso te vamos a contar más adelante. Qué bueno. Bueno, mañana traeme más datos de teatro porque está impresionante cómo se va poblando la cartelera. Recordemos que algunos, por ejemplo, Yankelevich, con tanto los bonobos, como dígalo con Mímica, con Andrea Politi, Iliana Calabró, Carlitos Belloso y Elenco, y Desnudos, Nico Vázquez, perdón, esperan el 50% de aforo. Esperan el 50% de aforo. Bueno, Moldaski, ellos esperan el 50% de aforo. Hoy Moldaski va a estar con Jay Mamón a las 8 y media. Recuerdo después. Sí, buenísimo. Pero bueno, contame, Leo, qué pasa con Pampita. ¿En qué anda esa mujer? Bueno, vamos a hablar un poco de Pampita porque, a ver, la realidad es que Pampita está disfrutando del embarazo. Creo que se la ve en un gran momento. Y aprovechó el fin de semana la guille para hacer esta producción de fotos que estamos viviendo. Miren qué linda está Pampita. A la gente le gusta esta producción. En último tiempo, Pampita ha logrado, y se han hecho diferentes estudios de esto, ha logrado una imagen pública que ha levantado muchísimo. La gente la ama. A eso se le sumará que tiene una persona que patea los barrios como Moritán y que a veces ella lo acompaña. Y aprovechó el fin de semana y se realizó esta producción de fotos divinas. Así que, de a poquito, en sus redes sociales vamos a ir viviendo. Por ahora, hasta la verdad, no es para ninguna revista, sino más bien es un tema personal. Así que, muy linda Pampita, como la vimos ahí en las fotos. Así que, le deseamos lo mejor a Pampita. Seguro, no te olvides que está grabando el reality para Páramas. Ah, está grabando su reality también. Así que estas imágenes también, claro. Y vos sabés que en las redes, las imágenes, no bajan ni los 100.000 likes en cuestión de minutos. Es increíble lo que genera el nivel de interacción, que eso obviamente después lo buscan las marcas. Así que, un 20.21, digamos, muy bueno para Pampita. Vamos a ver quién la va a reemplazar finalmente en la Academia, donde por ahora se sabe que sigue el Zafl, sigue Carolina, y hoy baila Flor Viña, Débora Plager, está también Pachu Peña, imagínate Pachu Peña con el Shuffle. ¡Ay, Dios! Ahí va a estar también Romina, Richie y Marta Rez, en un ritmo que es una locura, ¿no es cierto, Guille? Es una locura entre la generación Z, los millennials, centenas, porque es muy difícil, yo intenté hacerlo, estos entrenados, bueno. ¡Ay, por favor! Ya lo dice público. Casi me desnuzco el fin de semana haciendo esos pasitos. No me corregaba. Está con el andador, chicos. Me considero un buen bailarín, pero no funcionaba, no me funcionaban las piernas. Así que, admiro a todos los que lo hacen, veremos esta noche qué es lo que pasa. ¿Es cierto que se va a Piquín? No, era un rumor. Yo creo que Piquín estaba esperando que el novio venga para acá, y al punto de que le pidió a Tinelli que el novio se integre a una de las parejas de baile. Me parece que es un rumor. Se había dicho sí, algunos dijeron que entraba Nacha. A lo mejor Nacha entre por Pampita, pero no porque se vaya a Piquín. No, no, no se olviden que hay que reemplazar a Carolina. Pero por el lado de Hernán, no creo, él firmó todo el año el contrato. Y está esperando, él dijo que en julio llegaba el novio. ¿Se acuerdan? Y que es más, que le pedía a Tinelli que el novio participe en alguna pareja, porque es un bailador, un tipo divino el novio. Así que bueno, ojalá que sí. Guillén, dejamos para mañana, hoy hablamos de teatros, dejamos para mañana los cines, ¿puede ser? Perfecto. Bueno, nos vamos entonces porque tiramos tanta info en tan poco tiempo, pero mañana hablaremos, por supuesto, también del debut de Laurita Fernández con el Club de las Divorciadas. Claro. Todo de Moldázquez Mamón, de Masterchef, con el sushi tanto, para hablar mañana del shuffle, pero será mañana. Y hoy nos vamos con la Sole, una de las maravillosas coach de La Voz. A ver, Sole, ella y su guitarra. Gracias a todos, hasta mañana con más Gossip. Chao, chicos, gracias. Lo que le dio brillo al día a día, y así será por siempre, no cambiará hasta el final de mis días. Y ahora me muero de miedo, me siento valiente, no sé qué decir, te miro y me quedo, no tengo palabras para hablar de ti. Y ahora que sé que te tengo, ya no me detengo, me lanzo a vivir, lanzando a tu ritmo, te adueñaste el tiempo, te adueñaste en mí. Eres mi mejor forma de andar la vez.